Bueno, para mi familia en Cuba, como les prometí, les voy a hacer un video del Hotel de Toño. El Olas Altas Inn. Aquí está Alejandro. Saludos. Buenos días, familia. Y ahora les voy a enseñar, les voy a enseñar el área de la piscina. Mira. Aquí. Área de la piscina. Ok. En la entrada, el edificio ahora, en la fachada, está en reparación. Este es la parte del parqueo. Ahí. Y como verán, está frente al malecón. Hoy es un día muy bonito. Aquí está, pueden ver, las lomas de Mazatlán. Ya. Ahí está la parte del restaurante. Y la entrada. Ahora la entrada. Sí. Aquí. Estamos entrando. Esta tiendita, la hizo, Julia. Para, es como una tiendita donde venden útiles y cosas de playa. Ahí pueden ver. Sí. Se llama, de todo. ¿Ves? Aquí está el lobby completo. Allí las oficinas. Aquí para registrarse. Y bueno, como estamos en Navidad, el arbolito. Con su, eh, su villa. De arbolitos, casitas. El santo. Ay, hola, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Esta es Hanna. La hija mayor de José. Miren qué bien. Llegó Hanna. Saluda, Hanna. A tu familia en Cuba. ¿Eh? Di algo, di. ¿Cómo están? Feliz Navidad. Ah, Feliz Navidad. Está muy bien. Sí. Y entonces acá, las oficinas, el elevador. Aquí tenemos. ¿Tú vas? Ah, vas a ver a tu papá. Ok. Ahorita te lo paso. Entonces ahorita aquí, vamos al restaurante. Restaurante Bellamar. Creo que ese nombre fue inspirado por algo que Toño conocía de Matanza. Bellamar. Miren qué lindo. Aquí los delfines. Y entonces aquí, el restaurante completo. Con su bar. Un bar. Un bar. Un privado allí. Todo muy acomodado aquí cuando tienen buffet. Y la cajera. Allá la cocina. Entonces, vamos a subir a ver un cuarto. Pasamos por el lobby. Y vamos a subir al quinto piso. Tenemos por el elevador. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Sí? Muy bonito todo. Muy confortable. Gente muy, pero muy servicial. Muy cariñosas. Todos los empleados. Aquí tenemos otra decoración de Navidad. Un pingüín con el gorro de Santa Claus. ¿Sí? Miren el área de la piscina. Se ve muy bonita desde aquí. Bueno, ya. Ya casi viene el elevador. Está en el cuarto piso. Quinto piso. Quinto piso. Aquí tienen las promociones. Para el lunes, martes, miércoles, jueves. Promociones para el restaurante. Para que los que estén alojados sepan el menú. Este es el piso ejecutivo. Piso ejecutivo. Aquí está. La habitación de Rosita. Estoy firmando para mandarle a Marita. Miren qué lindo aquí el baño. El baño. Miren los. Allá afuera es muy bonito. Sí. Bien bonita. A ver. Y aquí. ¿Tú eres el piso? El piso que está en el baño. Ah, sí. Miren. Te hacen como una. Eso lo hacen en Cuba también. Sí. Te hacen con la toalla. En un dibujo. Baradero. Sí, sí. Bueno, pues aquí termina el video. Espero que les haya gustado. A ver, Rosita saluda. Ay, Marita. ¿Sí estás ahí tú? No sé. Sí, ahí. Sí, debo estar. Ahí. Bye. Tan bonita como siempre. Entren. Entren, sí. Buenas tardes, con permiso. Bueno. Disculpe la mano.